No vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes. Dicen que aquí hay una dictadura, porque ahora sí hay liderazgo, hay valentía, hay firmeza y hay visión para hacer lo que el pueblo salvadoreño necesita. Ni patio trasero, ni patio delantero, como le quieren decir ahora. Algunos países dicen estar preocupados por los cambios profundos que hemos hecho y las decisiones que estamos tomando. Ojalá, así como se preocupan porque hemos capturado delincuentes, se preocuparan por nuestros niños, por nuestros adultos mayores, por nuestra gente trabajadora, por los salvadoreños inocentes que han sufrido en manos de esos mismos delincuentes. ¿Dónde estaban cuando estos partidos de la esquina reclutaban niños y los obligaban a matar? Nosotros les damos computadoras y laptops, ellos los reclutaban para mandarlos a matar. ¿A dónde estaban? ¿De dónde les nació ese amor repentino por El Salvador? Esas organizaciones y representantes de organismos internacionales que ni conocen El Salvador. Y de repente somos su prioridad. Pasan todo el día comentando, sancionando y condenando y operando en El Salvador. Yo les pregunto, ¿qué quieren? ¿Que liberemos a todos los pandilleros? ¿Que no ganemos la guerra contra las pandillas? ¿Que vuelvan a ser el país como era cuando ellos gobernaban? ¿Que mataran a la gente con barbarie y con impunidad? ¿Por qué creen que nos atacan tanto? Porque no somos como ellos. Porque no vamos a permitirles que se vuelvan a sentir dueños de una finca. ¡Lamita! 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 Antes se tatuaban para sentirse orgullosos de quienes eran y lo que hacían. Como que eran trofeos. Ahora se maquillan y hasta se queman los tatuajes para no ser reconocidos. Antes las pandillas obligaban a la gente a dejar su hogar. Ahora son ellos los que huyen de su hogar. Antes era impensable que la gente denunciara a los pandilleros. Ahora recibimos cientos de denuncias anónimas en nuestro call center. Y nuestro personal en el territorio también la recibe. Los salvadoreños ya no les tienen miedo. Llevamos más de 36 mil peroristas capturados. Y hemos incautado miles de armas y millones de dólares en drogas y en efectivo. Los vehículos decomisados a las pandillas ahora le sirven a la policía para combatir a las mismas pandillas. Hemos puesto la riqueza del crimen en contra del mismo crimen. Todo esto se lo debemos a nuestros valientes policías y Fuerza Armada.